Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar esta segunda sesión del octavo Congreso de Arquitectura y Cerámica con las ponencias de hoy, que son siete ponencias. La primera a cargo de Kaisel Avstat, que viene de Austin, Texas, que nos va a hablar sobre una patente de cerámica y tecnología que la verdad nos ha sorprendido mucho y estamos esperando verla. Le seguirá Ricardo Fernández, que nos va a contar un fantástico trabajo final de máster, donde trabaja en el barro, en la cerámica, desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la cerámica estructural y desde el punto de vista de la cerámica no estructural. Carlos García Fernández, que es profesor asociado en nuestra unidad y que muchos de vosotros le conocéis, que va a tratar un tema que quizás estamos muy acostumbrados a ver de resfilón en la ciudad con esos ejemplos de pixelados que nos vamos encontrando por las esquinas, pero que quizás no hemos profundizado suficientemente y él nos va a contar. José Francisco García nos hablará de algunos ejemplos de Gio Ponti y su aproximación a la cerámica. María Ruiseño Domínguez, que también nos contará su trabajo final de máster y la aproximación a la cerámica desde un punto de vista urbano y monumental, que nos ha parecido interesante. Montserrat Solano tratará sobre un tema específico también de Gio Ponti, que es los suelos de las oficinas de Salzburgo. Y, por último, Alejandro Birsega y Jesús Donaire, que están por llegar, pero llegarán. Nos tratarán un tema de Le Corbusier en relación a la fábrica Guy Gasser italiana y las patentes que hizo Le Corbusier en su día. Dicho esto, os damos la bienvenida. Bueno, bueno, sí que os pedimos que os aproximéis al cuarto de hora, a los 15 minutos de presentación, porque hoy somos más los ponentes que tenemos respecto a los de ayer y porque no nos hablaremos mucho y por tener tiempo también al final de esta segunda sesión, por si hay preguntas y comentarios que puedan enriquecer el Congreso. Gracias. Hi, my name is Casey Alphistead. I'm not an architect. I appreciate beautiful architecture, though. I'm a digital installation artist, and I work with experimenting with a lot of different materials. I consider everything a medium, whether it's a computer program or ceramic clay paint, whatever it is. I don't know a huge amount of ceramic clay about it, but I basically, per project, learn exactly what I need to learn in order to achieve what I'm looking for. This piece here is ceramic clay with projection mapping involved with it. I like to play a lot with perception and reality and the gaps between that. Using projections on traditional mediums, like clay or paint or ink drawings, allows you to kind of play with the notion of what really is an object. You can see an enclosed shape. You can see it as an object. But really, these shapes here are not a whole form. They're not actually united. They're just kind of sitting on top of each other. As soon as the plug is gone, there's no light, and there's no nails or anything holding this up. This is merely just clay floating and sticking on the surface. I use a lot with video work and audio visuals. I integrate the sounds that are happening at the actual shows and events and spaces, and it's informing how the actual work is going. I like to consider all the elements, including people that are around, as this kind of bacterium that's informing everything in a very, like, biomorphic manner. This is just an example of kind of what it looks like without any kind of digital involvement to it. And this is about 20 feet wide, maybe 25, 12 feet high. All the installations I do are on-site, specific to the spaces. And I use various programs in order to sculpt the form and then also map them digitally, and I go back and forth between the space. I find there to be interesting concepts within how we interact with our own environment and how it's basically in a testing process. We go back and forth between different tools and different processes to adjust them in order to kind of unite something whole. These are other different clay installations that I work with. Again, playing with what you're actually seeing, not understanding what you're seeing. I think it's important to remind us that we have this notion that we are familiar with everything we're looking at, but really there's a lot more abstraction to things than we realize. I also work with non-sculptural materials, simply just using experimental crosses of digital mediums. And I think it's important to maintain a dialogue with not only the viewer that's actually there experiencing the work, but also with past content of old culture and using it as a visual language. I think it's important for there to be communication throughout different cultural contents. and in order to, with tools that we have now, we can literally use paintings and pictures as palettes and colors. I'm based in animation, which actually is how I got started into using plasticine clay. I do animations for like rap videos and stuff like that back in America. And that got me into the clay, which led me to using porcelain clays in different, more traditional forms. Curating conceptual bacterium as this notion of what to build and building beautiful things, whether it's objects or structures, I think it's always important to consider the fundamentals of what making something is. We can often get caught up in business or making money or commissions or very singular specific projects, but it's really very before human, the act of actually making a form or a tool. It's a short little visual for you. Within animation, it also works as a notion of playing with perception because you're watching still images go through a series and it's our mind that makes them all cohesive. Videos are not actually in motion. It is our brain that thinks those things. So, in obscurity, complete physical abstraction, we are farmers or architects or engineers pulling tiny forms out of a larger form in motion. That is the fundamental of what we're doing, whether we're working with dirt or a material that costs us thousands of dollars to aggregate. We break down these materials, we alter them, we mold them into different shapes, we make them basically impossible to recognize, and we deem each of these forms an object with a specific function. Categorize them, we do various things, but they maintain an abstract shape as many times as we repeat these words to ourselves and gain this notion of familiarity. We pull these objects and we bring them into conceptual perception. We bring complete abstraction and we place them and wrap them with these words and terms and we bring them into our own hemisphere of thought. And this notion within being able to pull all these vocabularies of objects into our brain, which is not naturally there, kind of aligns everything that we see. So, I think it's always very important to remember that conceptual perception is a secondary image from what's actually going on and from what we're actually experiencing. We don't actually know what any of us look like. So, without this conceptual bracket that we put that's learned on culture, transparent perception is mere forms that we're looking at. Even here, our brain is so used to the idea of having objects that you may be shaping forms and identifying things in your mind. And then we put this conceptual bracket on top of abstraction and we pull out these objects and identify things. And then what is created is this appearance of a seamless perception. But really, there's entire categorization systems and separations that we deem for each object. And that's simply just the conceptual bracket. The physicality is always there, the complete whole form and motion that is things. And then the motion within those small areas of the actual wave, the actual things in ebb and flow that we can actually see in motion. And then there's the object or the building or the art piece. So, objects or things, they're made up through this notion of these visual compositions that we memorize. So, here we have a composition that is not organized properly. Oops. Can you guess what this is? Without color and then even with color. Can you guess what objects these are? It's a lamp and a dog. That translation from abstraction merely with organizing the exact same shapes into place is this effortless thing that happens. We have all come from various different backgrounds, but immediately, we're able to identify these simple things. That's how large spread this notion of these compositions are brought into us. So, although this conceptual bracket is really just this invisible filter that we put over all kinds of forms, they sit on top of everything that we see, more or less. Maybe even an abstract painting that we look at, we see and we maybe define as an abstract painting. And we replicate these notions to such a degree, dog, dog, mom, mom, dad, dad, to such a degree that they become automated in our minds. And the actual notions of these objects kind of block our view from anything else. And it's difficult to stare at this table and not see a table. It becomes our real world. Like, the society, cultural norms, that becomes what is the physical real to us. This is very exemplified in things such as our tendency to ignore nature and its needs while we continue to kind of pillage it. What happens is this raw form and material that we are made of and we completely feed on in order to stay alive kind of becomes just this raw material of how can we use this, how can we use this. But it's a source. So, focusing on an object, it's important, and again, an object can mean many things. It can be a building. It can be a human body. But focusing on an object, it's important to remember that that's an experience that happens in the brain. The object happens in the brain. You can sculpt and mold things, but we hold that projection. That is us that is maintaining that notion over and over again and creating this notion of consistency. We see a chair and we assume that when we sit on the chair, it's going to hold us. That's not 100% true, but most of the time it does. And so, as we know, you can remake different cups thousands and thousands and thousands of times. The idea of different objects have this sense of immortality to them. and we utilize that by making millions of objects and objects and objects and objects. But the actual specific object itself, once physicalized, is mortal. It does have an expiration date. And this is because the cup itself is sitting on a form which is always in motion. The second it is physicalized, it basically has its death date. Whether it's 200 years, two weeks, everything is in motion. The stone steps outside that we were just looking at have seeped in gradually over all the people walking through it. So, while we can categorize various things, we can lock up diamond rings, we can leave things on the street, everything around us is basically within this law of we'll eventually erode and go back to that basic form. We focus on the object, but it is always temporary. Even if it outlasts us. On the other hand, physical material itself is unbothered. It's basically like trying to have a sword fight with the ocean. It really could care less. Whether we all disintegrate or not, it will continue going. We use it as if it's this thing within our hands, but really we are continually within it. Thank you. So, shifting this focus away from singular object or a single design firm that we want to or a single commission piece can allow us to kind of remember how malleable everything is. We think of objects as solid, but everything has this malleability to it. And when we acknowledge the malleability of everything, you can embrace things such as repurposing various things in design or simply just seeing not everything within a specific, like specialized function, but within what it is, which is material and a medium for us to make and form whatever we'd like. So, I personally cross various digital tools and traditional mediums and I advocate for doing such. Crossing new tools allows us to create new forms of expression that were just simply not possible. When painting, for example, was initially just used for commissions and painting of portraits of wealthy families and things like that, it was a tool and it paid a man's bills. But when someone started playing with the brushwork and straying from that objective of creating this technical form that's a replication of one of the faces that I'm looking at, when they were able to stray and not be so focused on that singular objective, an entirely new visual language of expression came about that still is a palette for expressing things that are not visible but all of us experience. Oops. So within the realm of art and technology, I think as we get to this point where we can slow, like quickly, are being able to produce infinity, things that 10 years ago, 20 years ago, we could not have imagined having the abilities to do and so you have to project into 30 years from now and realize that we're again going to surpass what we think is possible, it's important to think about like where art really functions within technology. Is it really just, oh, what are the cool things that we're going to make? Art used to really be, have this central core around this technical ability and the Italian Renaissance, for example, there's this beautiful like surgence of like what the human hand could do. but now that's more so within the tools and engineers and computer scientists are creating these technologies that can do this thing but arts within itself kind of has this vacancy where it can hold the role of putting the human touch into how we make things, not just, oh, we can produce millions of objects so much easier, let's do it and make money and then have a huge amount of leftover materials piling and piling and piling but how can we actually have that collective vision and how can we conceptually be thinking about the things that we're putting forward? Are we simply just trying to fit a job role? Are you just trying to make money? Are you just trying to have a consistent way to do rent? Because if you are, that's completely fine but in some sense you have to admit that that's just business, that's just a job. Where's that line between being a creative and being a designer? So the simple breakdown of the fundamentals of what an object is is that an object, though we think of it as physical, is a conceptual perception. Perception is also a secondary illustration on top of experience that is fundamental and wordless and raw. The idea of an object is still but that idea of the object which we are constantly placing on top of forms is hitchhiking on a form that is always going to be in motion. There are always two parallel experiences going on. There's actually what's physically happening and then there's the creative act which is our perception on top of things. Malleability is a route to being able to design what's infinitely possible. Whether it is pushing what is architecturally possible or pushing how we can societally design things in a collective manner. We have plenty of things like human rights that are not to the equality that they could be yet we push and push beautiful design and this and that which is great but what is it if it's encasing a society that is not equally as beautiful? I think the role within art with technology is not just technical but it's about that creative intention it's about realizing that as a designer and a creative it's an obligation to create space to experiment not just meet the goal and meet the singular thing but experiment and explore and see alternative routes that can happen. Conceptual systems are not only susceptible to change they are always being formed with the objects the old objects that we put into place and reinforce the cultural norms of things and the new objects that we bring into place. If the objects that make up a society if we could have an actual zoomed out picture of all the objects that fill each society or each subculture and if you have a country that's full of the objects of guns that says something different than an object that's full of a society that's full of an object of makeup versus a society that's full of reusable water bottles or sustainable different kinds of buildings and such. So I think it's important to acknowledge that within all of our minds although it's automatic to us there is this bracket this bracket that holds all of these objects somewhere in our minds we have this catalog system just like a computer would and if we can actually reflect on what makes up this catalog we can see it as our own conscious body of intention we can see it as a still life of how our mind forms you have someone like a racist or conservative kind of thing like the objects that are around their household are going to be different than someone who's in like a liberal green peace kind of realm and more than ever as things are increasing I think it's always important to pull back to that fundamental what is actually driving us what is driving you to be an architect or become an architect what is driving you and if we're all continually just driven by money or just driven by egoic things or trying to fulfill this notion of identity what really is the purpose of art is it just decorative I just basically want you to remember that every time that you think you know what's going on your perception is like holding a piece of liquid form there's so much more uncertainty within every situation that you're in than you can realize and rather than avoiding this uncertainty and trying to have this control or power or hold on things you can really embrace this uncertainty and allow it to kind of create this exploration that will bring you to places that you normally would not have gone otherwise that's all well the next presentation as we mentioned before is Ricardo Fernández who will talk about the campus Smithfield Abbey that was his work in the master and the application that he he and the Cerámica Well good 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 well first thank you for the invitation the truth is that the initiative of the Catedral Cerámica also is well thank you for the final work of the master like the mine or the of María Resoño well that are present in this type of event it's a totally different to the that we have seen right now of Casey but I think that's good that's the varied of the works and as said Héctor it was my final of the master here in the school of junio 2017 or no much and I would like to start with this phrase that in many occasions Louis Kahn in conversations with from the University Yale or in escritos in libros he offered the opportunity that he offered the material he offered the ceramics the ladrillo it's typical that probably we have heard and I have seen it in several occasions but I didn't ask the of the phrase and it was at the end of the process when I to understand the meaning of the same the Kahn enjoyed this noble material in gran part of his life dando un giro inesperado tras la vuelta de la Academia Americana en Roma la galería de arte por ejemplo muestra el carácter monumental suscitado por el ladrillo y su carácter masivo transmitiendo la noción de lo antiguo y lo romano en este caso el ladrillo únicamente se comportaba como cerramiento o revistimiento y es a partir de su vuelta a Roma donde empieza a interpretar este material con su doble faceta en mi ensayo el proyecto o la pequeña reflexión que he llegado con este con este texto es un poco la experiencia de la cerámica durante mi etapa en la escuela de arquitectura encontrando en el ladrillo y la cerámica la belleza de unos materiales que en muchas ocasiones han sido relegados al segundo plano en los últimos años es un trabajo en el que se estudian las posibilidades de la cerámica armada entendiendo esa dualidad, estructura, textura que ofrece el trinomio de la cerámica de acero y mortero estos dos libros fueron, bueno ya los dos libros anteriores fueron esenciales a la hora de desarrollar el trabajo sobre todo el de la monografía del Kimbel al cual tuve la oportunidad de visitarlo durante mi estancia en Chicago y que quedé fascinado por el espacio interior que se producía el inicio del proyecto fue difícil siempre pensamos en cómo iniciar un proyecto y sobre todo a estas alturas en las que el proyecto final de carrera pues es un ejercicio es el último ejercicio que hacemos antes de salir a la vida profesional y siempre recurrimos a la biblioteca de ideas que como Luis Moreno Mansilla define en su tesis es ese peculiar bolsillo que es el cerebro y a mi me llevó a pensar en este primer ejemplo que es la capilla de la cubierta de la capilla de Santa María del Pilar del colegio de Marianista un parabolí de perbólico de cerámica almada es un ejemplo muy cercano ya que yo estudié en este colegio y me formé y de alguna manera pues es un ejemplo que tenía en la cabeza al igual que la cubierta, la imagen de la izquierda del Museo de Arte Romano de Mérida de Rafael Moneo el que pues justo antes de empezar el báster pues tuve también la oportunidad de visitarlo por segunda o tercera vez y mi visita al Kimbell pues fueron como decisivas, fueron como esas tres imágenes o tres recuerdos entre otros muchos que hicieron un poco el germen inicial del proyecto sin duda la cerámica fue un gran desconocido ante mi carrera o al menos sus virtudes como material siempre que estamos en la escuela pues los protagonistas son el hormigón o el acero y materiales como el ladrillo o la cerámica pues al menos desde mi punto de vista pues se quedaban un poco en segundo plano no sé muy bien por qué la verdad el viaje con la... yo estuve haciendo el máster con el aula de María José Aranguren ¿no? y fue el proyecto como he contado fue en Londres hicimos un viaje que creo que fue esencial para entender las distintas localizaciones que se nos daban para ejercer el proyecto y fue un viaje esencial ¿no? el curso desplazamientos 2 en la ciudad de Londres se centró en el brutalismo a través de James Stirling Peter y Alison Smithson tuvimos la oportunidad de ver Robin Hood Gardens antes de que fuese derruido hace ya un año era un curso que obedecía a traslaciones en el espacio y en el tiempo el recorrido fue clave para entender el lugar y la conexión entre la tradición inglesa y la modernidad la relación del edificio con el suelo, con el entorno y la traslación de los sistemas constructivos ingleses a la construcción más moderna el objetivo de ello fue todo un poco indagar en el campus universitario el modelo británico y el modelo americano como una ciudad paralela donde el programa y las infraestructuras que la soportan conviven en equilibrio en un paisaje artificial común durante este viaje tuvimos oportunidad de ver distintas abadías, ruinas, estos son algunos creoquis de los que llevamos a cabo durante el viaje que provocaron de manera constante la búsqueda de lo masivo recayendo sobre la fábrica y la cerámica como material predominante y limitando intencionadamente la paleta de materiales y sistemas constructivos de algún modo de Smithfield Abicampus el proyecto trataba de transformar en una serie de experiencias personales esto fue una imagen que desarrollé antes de ir al viaje que hablaba un poco de imaginar el campus con los edificios que íbamos a visitar y como esa propia planta ya como un conjunto o un colas podían funcionar como proyecto era una imagen que tenía que ver o venía determinada por la secuencia de espacios recorridos una imagen definida por el contraste entre lo tradicional y lo contemporáneo que tenía que ver con la condición en la evolución y en definitiva con el tiempo que quedaba marcado por el recuerdo de lo vivido y en definitiva era un colas el antiguo proyecto, perdón, el proyecto Smithfield Abicampus se situaba en la ciudad inglesa de Londres pero al final ese Londres era una interpretación personal un recorrido de contrastes que quedaba definido por un recorrido personal la casa de John Sohan, iniciando el recorrido una laberíntica a la vez que confusa un límite que se establecía a través de la fachada de fábrica y piedra del propio mercado un edificio vitoriano una abadía normanda junto a este límite en la Barbican como ejemplo del neutralismo y es que el curso empezaba de eso la catedral de St. Paul los contrastes de la Joyce y el detalle high-tech de Roger y Foster y un recorrido que cruzaba el Támesis y se adentraba en la gran fábrica de turbinas una gran sala de turbinas de Herzog y Neuron al final el proyecto quedaba marcado por San Bartolomeo de Grey y San Bartolomeo de Les San Paul y el Banco de Inglaterra una pieza que me causó especial interés una pieza que se analizó, se dibujó y se entendió como una secuencia de espacios en planta y en sección pieza que fue derruida en 1920 pero que fue representada por el artista Joseph Gandhi en 1802 en un estado de ruina y es que al final la ruina en Inglaterra sin pasado antiguo esplendor como Roma y Grecia se utilizaba como imagen con contenido literario y se incorporó a la poética de lo pintoresco la ruina sugería el plazo implacable del tiempo y la nostalgia del pasado al final el proyecto partía de la ruina y la reminiscencia era un lugar era la ruina de un antiguo lugar que desvió al transcurso un río desde el antiguo mercado hacia el oeste la ruina de la fachada y fábrica y piedra del mercado la ruina de la arquitectura normanda de San Bartolomeo la ruina de una plaza medieval que se convirtió en una entrada para vehículos y que el proyecto lo transformó en el espacio de acceso al programa más público el sótano la ruina de una de las estructuras long span más importantes del siglo XX y que servía de pieza de transición entre el campus y lo que iba a ser el futuro Museo de Londres en definitiva era un proyecto de muros cerámicos muros sinceros donde se estudiaba la doble faceta estructura y revestimiento que se fundían con un mismo propósito, lo monumental unos muros que dialogaban con las antiguas arcadas existentes del sótano un sótano que había sido abandonado por las vías del tren muros cerámicos que se arrastraban con contrafuertes estribos o engrosamientos y esto al final fue una virtud y no se consideró un defecto el contrafuerte la longitud de los muros y las bóvedas no solucionaban el arrastramiento horizontal de estos por lo que se vieron como una virtud y no como un defecto o problema esta misma sinceridad material es la que definía las bóvedas unas bóvedas que se entienden como vigas y que hacen referencia al concepto que ya fue estudiado por Torroja y que en cierto modo recordaba al propio frontón de Recoletos una sección que iba de un medio hasta un rebaje máximo de un cuarto o un tercio evitando así empujes horizontales mayores en definitiva es un espacio servido cubierto por bóvedas cilíndricas técnica que data de 1813 bóvedas de armada perdón, de cerámica armada que data de 1813 por el ingeniero Marc y Sanbal Brunel por tanto es un sistema que al final es fiel a la cerámica tanto los muros, bóvedas y contrafuertes colonizaban la antigua plaza medieval de Smithfield para convertirse en aulas, patios y salas de trabajo era una secuencia de espacios de un campus que separa de la ciudad de Londres por el límite de la fachada el proyecto quedaba regido por las reglas que nos dictaba el propio material entendiendo ya al final del proceso la dualidad estructura-textura las oportunidades que ofrecía el orden interno del propio material siendo fiel al soporte y al revestimiento así de esta manera se han elegido o se muestran cinco de las muchas piezas que conformaban el catálogo piezas cerámicas que respondían a distintos patrones y usos siendo el ladrillo el soporte de estas piezas que conformaban los aparejos para adaptar de situaciones singulares a los espacios en el caso de emplear el elemento el ladrillo o la cerámica como elemento estructural es necesario contar con masas consistentes con muros de carga o pilares de cierta dimensión y expresión tectónica se hacía por tanto uso del contrafuerte que venía definido en todas sus partes una parte superior en la que sus esfuerzos son mínimos no necesita apoyos la bóveda en este sentido permite la perforación y el juego con el aparejo el propio aparejo es el que define el interior de la viga quedando bebida en su interior una viga que no necesariamente tenía que llegar hasta el final y permitía la bajante por el interior del contrafuerte el sótano un sótano más opaco donde el aparejo de nuevo juega un papel fundamental sin embargo si el ladrillo se emplea como resistimiento se hace necesario tratar con máximo respeto una superficie cerámica producto de muchas piezas solidarizadas entre sí como se muestran en los siguientes dibujos producto de la combinación de ese catálogo de cinco piezas la cerámica por tanto expresa la belleza de su colocación a mano de su peso humano de sus medidas de su capacidad de ajuste y rectificación sobre la marcha la cerámica ejecutada condensa el tiempo de su realización algo que no se presenta con otros materiales de construcción palpita la belleza a su delicado proceso de ejecución está llena de tiempo en muchos lugares en los que se quiere aludir a las cualidades de lo natural o lo artisanal o incluso lo sincero se acude al ladrillo a la cerámica introduciendo una vocación temporal e intemporal en definitiva me imaginé un campus como una secuencia de espacios entre muros cerámicos espacios que respondían al sistema estructural de la fachada el eje estoeste mantenía la visual original del mercado y genera un juego de visuales diagonales el eje norte-sur en cambio liberado de estructura genera una visual directa provocada por la superposición de planos de vidrio una planta que recuerda la imagen inicial del banco de Inglaterra la composición en ambas plantas era muy similar con espacios más públicos cercanos a la entrada central del sótano en definitiva Smithfield Abicampus era un proyecto capaz de aunar aspectos tan importantes como son la fusión y asociación del edificio con el lugar y el tratamiento del patrimonio la necesidad de admirar la historia del pasado mirando al futuro algo que se parece que se ha olvidado en los últimos años la resolución de los espacios interiores otorgando especificidad y riqueza espacial sin obviar la construcción el proyecto es una reminiscencia al arcaico y un vistazo al futuro con la técnica y la construcción con la cerámica en definitiva un viaje al origen del ladrillo de lo cerámico de lo románico para trasladar sus propiedades y virtudes y valores a una exploración al futuro muchas gracias gracias Ricardo la siguiente ponencia a cargo de Carlos García se titula la ciudad y los pixeles cerámicos bien, bueno gracias por supuesto a Suso Héctor por aceptar la comunicación a Jesús por la magnífica organización de todos y bien este proyecto que voy a presentar hoy como bien comentaba Héctor al principio podría podría ser que ya lo hayáis visto yo desde luego lo llevo siguiendo muchos años y me parecía interesante de alguna forma aunque en un principio pueda no tener una relación directa con 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 lo arquitectónico con la arquitectura o con con la manera en la que la cerámica se aplica en en construcción sí que me parece que tiene una reflexión eh importante sobre cuestiones que tienen que ver con con la ciudad y con y con la percepción de de la arquitectura y con la y con la manera en la que la cerámica se puede utilizar de de forma distinta el proyecto del artista francés Space Invader es un proyecto que desde inicios de los años 90 hasta la actualidad ha ido desarrollándose a lo largo del mundo y con la instalación clandestina de mosaicos cerámicos eh que utilizan como referencia la digamos el logo el icono de una basado en los primeros videojuegos con la tecnología de 8 bits que es la que da nombre a la a la comunicación más de 70 ciudades en más de 35 en la actualidad creo de 37 países han sido invadidas por este esta forma de 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 arte que 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 aparece de forma clandestina como decía y y espontánea el juego original en el que está basado muchos lo conoceréis la mayoría probablemente ni siquiera habríais nacido cuando cuando yo de hecho no había nacido cuando cuando se diseñó en el año 78 en Tokio por la compañía Taito y el juego Space Invaders que es el que da nombre también al proyecto de y al y al y al propio artista estaba basado en una en una en un concepto muy básico que es evitar que los alienígenas invadan la tierra llegando al fondo de la pantalla del juego para eso hay que destruirlos previamente a que eso ocurra pero lo que nos interesa es la forma en la que esa tecnología de 8 bits como comentaba generaba unos gráficos ultra pixelados que son los que veis en la imagen y una última característica es que el juego introducía por primera vez el concepto de la máxima puntuación por tanto que era un incentivo para continuar jugando sin que tuviese como un objetivo claro que era más que el que hemos comentado entonces si nos centramos en esta imagen en esa representación del alienígena por medio de la tecnología de 8 bits y por tanto de la composición por píxeles o diferentes elementos discretos que configuran una imagen tenía una traslación directa a través de la cerámica y del mundo digital es decir de la tecnología a lo físico a lo artesanal por medio de una tesela cerámica que componía los mosaicos algo que por supuesto se ve marcado en una tradición histórica que tiene muchos siglos y situada en culturas muy distintas como puede ser la romana por medio de los mosaicos hechos con mármol las culturas aztecas con los mosaicos hechos con piedra turquesa o bien ya la cerámica en la arquitectura islámica o los mosaicos verticales en paramentos verticales de la arquitectura bizantina como en la iglesia de San Vital en Rávena algo que está directamente relacionado con proyectos actuales del propio artista de Invader donde haciendo una representación una nueva representación de los mosaicos de Rávena por medio de cerámicas provenientes de la industria actual en el momento contemporáneo invaden de alguna forma también algunos espacios de la propia ciudad de Rávena pero volviendo al proyecto original que es la primera invasión de París que comenzó en el año 98 todo esto empezó unos años antes en torno no está claramente documentado si fue en 92 o en el año 93 con la instalación de este primer invader en un callejón parisino que estuvo durante 5 o 6 años esperando la primera invasión que comenzaría en el año 98 y que ha continuado hasta la actualidad como comentaba en diferentes lugares del planeta un proyecto que el propio artista define como una confrontación constante entre lo infinitamente pequeño como podría ser la tesela cerámica de uno por uno o lo infinitamente grande como es la invasión a nivel mundial como comentaba con ya más de tres mil o sea ayer a fecha de ayer tres mil setecientos no si de ayer tres mil setecientos veintidós invaders repartidos por todo el mundo debido a la naturaleza clandestina de la actividad que bueno en realidad es una narrativa que se ha ido alimentando a lo largo del tiempo puesto que en la actualidad el artista es invitado para hacer intervenciones en diferentes sitios comenzó siendo una actividad totalmente clandestina y el taller por supuesto se mantiene en una localización secreta donde todos los mosaicos son ensamblados a mano de forma artesanal por el artista a partir de piezas provenientes de la industria esas piezas que tienen una relación directa entre el pixel digital o los swatches de photoshop con los diferentes colores a las piezas cerámicas que pertenecen a la industria o que en algunas ocasiones son fabricadas en particular para los proyectos esos proyectos que tienen que ver con la formalización de ese alienígena ese invader que se hace a través de esas teselas y la instalación en diferentes lugares del mundo en diferentes situaciones como estas piezas que son más pequeñas o otras que tienen un tamaño que requieren ya de otro tipo de soportes para poder instalarlas como pueden ser escaleras brazos extensibles etcétera o ya las últimas piezas ya por ejemplo la invasión de Nueva York de la ciudad de Nueva York con piezas de una dimensión mayor donde la logística necesita ser mucho más compleja y por tanto la clandestinidad de la instalación es un poco más comprometida los mosaicos cerámicos están compuestos por esa combinación de piezas que trabajan siempre con la idea de repetición y combinación nunca hay de esos 3.762 invaders no hay dos iguales todos son diferentes geometrías diferentes formas combinación de colores diferentes representaciones morfológicas y también diferentes teselas desde el 1x1 2x2 5x5 incluso 10x10 el 2x2 es el más habitual y esa traslación que existe entre la tecnología la representación y el mundo físico a través de la cerámica se produce por medio de esas combinaciones de colores y formas que permiten que se coloquen hablando de las características de la cerámica se ha considerado Magda Danish que es una de las críticas de arte urbano más importantes del mundo habla de la obra de Invader como el modelo de arte urbano con mayor resiliencia quiere decir la cerámica por sus condiciones de durabilidad y de resistencia a las condiciones climáticas y meteorológicas permite que estas intervenciones tengan una vida mayor que la que puede tener por ejemplo el graffiti u otras formas de arte urbano la posición en lugares de difícil alcance y también las condiciones de la propia cerámica hace que tengan esas condiciones pero quizá el proyecto cuando comenzó con la primera invasión de París que tuvo dos oleadas la primera de 1993 perdón de 1998 a 2003 con las primeras 500 especímenes instalados en París y una segunda de 2003 a 2012 alcanzando el millar solamente en la ciudad de París todos ellos documentados y esto es muy importante porque creo que esto es lo que caracteriza el proyecto más allá de una de una de una utilización poco rigurosa de la cerámica como cada uno de ellos está documentado catalogado y siguiendo unas normas que hacen que todo el proyecto tenga una coherencia y es lo que hace que tenga un argumento detrás estos son los mil invaders documentados en la ciudad de París y como cada uno de ellos se forma parte de una base de datos que no solamente expresa la geolocalización de cada uno de los mosaicos la fecha en la que fue instalado la familia dependiendo de la morfología de las condiciones de la cerámica utilizada el tipo de tesela utilizada y los puntos asignados a cada una de ellas como luego explicaré al final esas guías de invasión están organizadas en base a dos fotografías por cada uno de los invaders una en su contexto original y luego otra del invader documentado en más proximidad o por ejemplo esta otra que representa la invasión en París en los espacios públicos del Museo del Louvre no solamente exteriores sino también en los pasillos y diferentes espacios donde el artista instaló de forma clandestina algunos de los invaders la colocación nunca es accidental siempre está intentando poner el foco sobre algunas cuestiones urbanas sobre algunas arquitecturas sobre situaciones en las que quiere representar generar diferentes puntos de vista o cambiar incluso el significado o el simbolismo que puede tener algún tipo de arquitectura algún rincón de la ciudad lugares que normalmente no están destinados al arte pero que el artista también tiene ese interés por lo cotidiano y por representarlo algunos ejemplos de la ciudad de París donde siempre se intenta que sea por supuesto fotogénico y que siempre tenga esa condición de completar un espacio que podría ser genérico antes de la instalación un pequeño recorrido por algunas de las ciudades como Nueva York Londres Los Ángeles donde el artista incluso rompe todas las normas de accesibilidad y el propio icono se instala sobre el mayor icono probablemente de la ciudad como es la señal de Hollywood Katmandú Hong Kong Tokio un callejón de Rabat Roma Mombasa o en España en Barcelona donde aquí se ve un guiño como entre la presencia de la cerámica en la ciudad y esa nueva reinterpretación a través del Invader un proyecto que también quiere involucrar a los usuarios por medio de la comercialización de estos kits de invasión que el artista utiliza para financiar sus viajes y sus intervenciones y ayer bueno esta semana pasada investigando estos kits que están totalmente agotados alcanzan hoy día incluso los 25.000 euros de precio por supuesto todos los proyectos tienen detractores y puede haber una mala interpretación en esa traslación del juego a la realidad donde muchas personas pueden creer que verdaderamente el juego consiste en matar esos invaders y deshacerse de ellos en la vida real o también una manera en la que el propio artista tiene una es una reinterpretación también o una crítica a la sociedad actual y como las nuevas tecnologías están monitorizando y observando con un control constante del espacio público y como hay que requerir de nuevo de esa pixelización para recuperar la privacidad de las personas y en su presencia en el espacio público como puede ser por ejemplo en Google Maps pero a la vez también el proyecto se vale de las nuevas tecnologías para involucrar a los usuarios de la ciudad y que toda esa búsqueda de los diferentes invaders forme parte de un juego llevado a la vida real por medio de esos mosaicos cerámicos donde las personas por medio del hashtag invader van publicando todas estas intervenciones que se encuentran en la ciudad llegando a alcanzar millones y millones de entradas y por tanto de alguna forma eso expresa la popularidad y el éxito del proyecto algo que también podríamos entender como una reinterpretación concretamente también en París de los mapas geográficos que Guy Debord basado en la teoría de la deriva explicaba a finales de los años 60 y como la ciudad intenta entenderse también como una unidad como un conjunto de unidades ambientales donde se tiene que entender a partir de la experiencia de las derivas y también del azar simplemente entendiendo también que existe una serie de reglas como la definición de unos límites o la posición de esas unidades en relación con otras algo que por supuesto está presente en el proyecto de Invader para que una de las invasiones se genera un mapa donde se sitúan esos esos mosaicos y que cada uno de ellos como comentábamos tiene asignada una puntuación para de alguna forma representar ese concepto de máxima puntuación que tenía el juego y que no se sabría explicar muy bien si es el propio artista el que quiere conseguir una máxima puntuación instalando más y más invaders en el planeta o las personas que tienen que en su propia ciudad buscar esos mosaicos para conseguir completar la puntuación por medio de este juego cerámico que propone el artista estas guías que como comentaba en cada una de las invasiones más de 70 se han desarrollado hasta ahora van trabajando con diferentes formas de representación como podíamos ver en Ginebra Sao Paulo Rotterdam Tokio o en Australia Perth Los Ángeles o Nueva York para ya terminar con el último ejemplo donde la agencia internacional del espacio ha trabajado en colaboración con el artista para llevar un mosaico al espacio a la estación espacial internacional y que nos abre también la cuestión de cómo la cerámica es un material que ha pasado todos los filtros para poder estar en el espacio haciendo esta nueva invasión Gracias Gracias Carlos La siguiente ponencia a cargo de José Francisco García que nos va a hablar de los pavimentos cerámicos de Gioco Bueno en primer lugar muchas gracias al profesor Jesús Aparicio y al profesor Héctor Elorza por aceptar la comunicación que también me remite al recuerdo de cuando era alumno del máster de proyectos avanzados que cursé el seminario de la percepción del espacio arquitectónico en la cerámica con el profesor y me trae desde luego con el profesor Aparicio me trae desde luego muy buenos recuerdos En efecto la comunicación se titula El pavimento cerámico en la arquitectura de Gioponti primero haré una pequeña introducción sobre la relación de Gioponti con el material y después contaré tres ejemplos es verdad que el último coincide con un ejemplo que va a traer mi amiga Montserrat Solano que son las oficinas de Salzburg entonces intentaré para que ese último ejemplo sea lo más corto posible porque ella lo va a desarrollar en su comunicación también ninguno de los dos sabíamos de lo que íbamos a hablar los otros que es también como un juego de invaders pero es un juego de investigadores ignorantes de lo que va a contar los demás bueno en esta primera diapositiva he decidido retratar a Gioponti digamos en tres situaciones distintas en la primera de la izquierda aparece delante de un revestimiento de un mosaico de cerámica de un mosaico de cerámica digamos donde se vincula la cerámica con la decoración en la segunda arriba a la derecha aparece digamos satisfecho después de haber diseñado unos platos que les estaba enseñando a unos clientes de una casa que hizo que construyó en Caracas con unos diseños de unos platos es decir que también se encargaba del menaje o de elementos de lo doméstico y la tercera imagen a la derecha abajo se le ve digamos como investigando unos pigmentos unos colores y unas geometrías para la construcción de unas bardosas cerámicas es decir son las tres formas con las que Gio Ponti se ha enfrentado a la cerámica en el primer lugar como decoración arriba a la derecha como elemento vinculado a la utilidad doméstica y abajo en la cerámica entendida o digamos como colaborante en la construcción de los paisajes pavimentados que es en el tema o sea que es en el aspecto en el que me voy a centrar esta mañana esta tarde bueno su relación con la cerámica empieza pronto empieza en el año 1923 en la empresa Richard Ginori donde digamos su labor sobre todo es hacer que la empresa pase de un sistema manual de un sistema artesanal a un sistema industrializado desde el primer momento ya Gio Ponti entiende que la cerámica se tiene que vincular directamente con la industria para que sea digamos un asunto un negocio rentable después de la guerra de la segunda guerra mundial también colabora con distintas empresas con la empresa Imola pero también con la empresa esta de Milán la cerámica Yo donde ya digamos produce una transición entre las superficies planas al diseño de superficies digamos con protuberancias de distintas formas bien en forma de punta de diamante almohadillaos o estas semilóbulos esmaltados cerámicos con los que finalmente revestiría mosaicos como los que podéis ver aquí en un hotel de Sorrento que luego explicaré con más detenimiento claro todas estas cerámicas también a él más allá de digamos del color de la cerámica o de la refracción de la luz le interesaban también aspectos digamos le gustaba como vincular la cerámica a cierta tradición y desde luego aquí hay como imágenes que nos recuerdan a las puntas de diamante de los palacios renacentistas italianos pero también esas teselas imperfectas recuerdan a las mosaicos que nos ha comentado ahora el profesor Carlos García a las teselas de los mosaicos bizantinos que casi en la imperfección de su construcción se aprovechaban de la imperfección de la construcción para conseguir capturar la luz incluso en condiciones de oscuridad estas piezas pues las digamos las usó las proyectó algunas obras suyas como esta iglesia de Milán o estos almacenes estos grandes almacenes en Holanda y que de algún modo aunque luego lo explicaré mejor cuando hable de los pavimentos ya se advierte que en la disposición de las piezas intenta suplir el escaso espesor de la cerámica o digamos esa obsesión que tenemos los arquitectos contemporáneos de acercarnos al tiempo y que algunos tienen la suerte de acercarse al tiempo o a la densidad del tiempo mediante el espesor de las piezas pues me parece que Gio Ponti con el poco espesor que tiene la cerámica pues se usaba digamos se valía de estas trabas de las piezas ¿no? para intentar depositar en sus obras también ese depósito de tiempo como digo en los años 60 colabora con la empresa de Agostino para desarrollar estas bardosas que primero iban a ser como bardosas luego acabaron siendo también pavimentos y que también nos enseña como una lección de que al final los mejores arquitectos digamos se valen de un solo material o que digamos o les encantaría que con un solo material poder les encantaría poder construir todo el mundo con un solo material ¿no? los suelos los techos las paredes los murales ¿no? esta fotografía de algún modo no inédita pero no muy conocida suya lo intenta demostrar luego también él tenía como esa triple condición por un lado arquitecto diseñador que diseñaba interiorista diseñador para la industria como he dicho pero también era editor de la revista Domus que la fundó la fundó él mismo ¿no? entonces aprovechaba en las páginas de su revista yo creo que también esto pues no sé si seguramente alguien lo haría antes yo no lo recuerdo pero me parece que esta cosa como de vincular un arquitecto valioso con sus obras valiosas y aprovecharse en los anuncios publicitarios ya en los años bueno ustedes digamos tardíos de los 70 pero ya en los años 20 en los años 40 aparecen digamos empresas cerámicas con las que él colaboraba y con obras suyas se publicitaba en la revista que él mismo diseñaba ¿no? hay como una especie de círculo de vincular al arquitecto con la industria y la publicidad y la edición digamos editorial ¿no? o este diseño también ya en los años en la década de los 60 que diseña como siete piezas para esta empresa Giavianelli pero que este digamos es el anuncio con el que lo vendía en la revista Domus que hay como cierta perfección pero que hay como digamos cierta continuidad en el diseño de las líneas pero a mí me interesa mucho más esta cosa ¿no? esta cosa de que no termina de haber una continuidad entre las piezas ¿no? de repente el naranja termina siendo azul no yo que esto esta imagen es más certera en la obra de Gioponti como veremos en los ejemplos que os voy a contar que a lo mejor esta con la que él pretendía venderla al resto de diseñadores ¿no? bueno esta casa una casa no construida que la publica en la revista Domus es en el año 38 pero que es del año 34 una casa con una planta pues seguramente muy bonita pero que no no la voy a contar porque lo que quiero contar es como digamos lo que dice en relación al pavimento ¿no? cuando debajo de esta imagen que ustedes ven Gioponti escribe pero es el pavimento el que dará luz y acento a esta casa el hermoso suelo de cerámica se presta a los inventos más frescos hemos ejemplificado dos de ellos pero tengo cien más pero tengo cien más es verdad en el artículo publica dos ejemplos de de resolución de los pavimentos en el de la izquierda pueden ver aquí en el salón principal digamos como una cerámica digamos multicolor ¿no? y aquí incluso usa una imagen que podría ser no lo es pero podría ser de Giorgio de Chirico ¿no? de Chirico y digamos él dice que esta cosa como de los pavimentos no se trata solo de resolver como una superficie vinculada a la utilidad sino que también son un lugar una arquitectura de contacto a la que hay que prestar atención ¿no? y eso lo representa muy bien en estas dos imágenes maravillosas de ese mismo artículo donde ustedes pueden ver en esta imagen un pavimento digamos alfanumérico ¿no? con el que resuelve una composición alfanumérica con la que resuelve este pavimento y que de repente se reproduce en la falda de la imagen de la otra de la falda de la chica de la otra imagen ¿no? se produce de algún modo un intercambio simbólico que demuestra la indisoluble unión entre los vestidos de los personajes entre los ropajes de la arquitectura y entre las superficies pavimentadas es decir este proyecto es una alegoría a la relación entre la arquitectura del suelo y la arquitectura de la vida algo que también pueden ver ustedes en este cuadro que lo descubrí relativamente hace poco en el Museo Thyssen de esta artista Sonia de Lunay del año 25 es anterior ¿no? pero también los vestidos de estas tres chicas son también hay como una correspondencia con estas geometrías que pudieran ser cerámicas ¿no? o esta obra que también la pueden visitar ahora en el Museo Ruso de Málaga de una exposición temporal de este artista supremacista ruso Kazimir Malevich ¿no? que también habla un poco de esta geometrización de las personas ¿no? de los trajes de las personas ¿no? en el año 57 él publica un libro que es un poco su depósito intelectual y también cuando uno rastrea en el archivo encuentra que en las distintas tanteos de portadas también estaba como obsesionado con que apareciera la portada como un pavimento ¿no? y en ese libro dice el pavimento es un teorema es la proyección del cristal es el tablo de ajedrez en el que juegan todos los elementos móviles y vivos incluidos los hombres que integran la arquitectura bueno y ahora como digo voy a contar tres ejemplos rápidamente donde explicaré la relación del pavimento cerámico en tres obras como digo de Gioponti la primera es una de las tres casas que construyó en Caracas la mansión Arreaza ahora entenderéis por qué está apodada Diamantina es una planta que no me voy a entretener digamos en explicarla es una planta que se abre en abanico con una condición como panóptica que como reviste digamos las paredes con esas piezas de la empresa yo que son como de punta de diamante pues enseguida decidieron bautizarla como la Diamantina pero que donde me quiero parar es en estos interiores donde construye digamos usando una gama de colores azul y blanca que invade de algún modo pues los murales de las paredes los muebles las cortinas las puertas pero también también el pavimento pero yo que estoy haciendo una tesis precisamente sobre pavimentos me preguntaba por qué en esta casa las trazas del techo están giradas o mejor dicho las trazas del pavimento están giradas 45 grados respecto a las trazas del suelo entonces intenté buscar la explicación en la cubierta ustedes ven que la cubierta es un elemento es un elemento digamos reverde es un elemento que se sale de los muros perimetrales tiene una forma escultórica digamos asume el impluvio en este del patio de acá pero es como una planta libre entonces la única una de las explicaciones que yo encuentro es que en una casa como esta donde la cubierta es totalmente independiente del suelo no hablo del pavimento ahora hablo del suelo me parece que yo Ponte lo que nos quiera demostrar girando el pavimento es que en esta casa más allá de la planta libre más allá de otras consideraciones el pavimento es un asunto completamente distinto de la cubierta o la cubierta tiene tanta singularidad que no tiene por qué seguir las trazas del pavimento como en tantos otros ejemplos de palacios o de iglesias renacentistas donde se produce una proyección casi literal de uno sobre otro pero siguiendo indagando o indagando en el archivo suyo encontré esta imagen suya en su propia casa que es una casa de vivienda colectiva en Milán en la Villa en la Villa de Echa y donde aparece él digamos bueno no sé como muy contento está como muy sentado en esa silla mirando curiosamente al techo y con el pie si ustedes se fijan digamos siguiendo las mismas trazas la misma dirección del pavimento y sin embargo en este ambiente en este espacio sí que se produce una relación simpática entre la dirección del suelo y la dirección del techo y también en esta cosa como de investigador uno también me preguntaba por qué y a lo mejor la explicación que tiene es que a diferencia de la otra casa de Caracas que es una casa unifamiliar con esa cubierta reverde en este caso que es un edificio de pisos donde un piso se superpone a otro piso y a otro piso hasta nueve veces pues en el fondo Gio Ponte está mirando al techo pero si ustedes abstraen un poco esta imagen y se lo intentan imaginar en sección encima de este techo lamentablemente hay otro suelo y otro señor mirando hacia arriba y debajo de este hay otro techo entonces me parece que la lección que nos quiere dar Gio Ponte aquí es que esta superposición de la contemporánea y de estas casas que no terminan de ser casas porque una casa de pisos no termina de ser una casa pues sí que se produce en estos casos sí que se tiene que producir una relación simpática y geométrica entre las trazas del pavimento cerámico y las trazas que pueden ver ustedes aquí de este techo volviendo volviendo a la casa aparece aquel digamos sobre elevado dos perdaños aparece este fragmento que se introduce desde el exterior y que de algún modo recibe como estos sillones que por cierto no son azules y si me permiten aquí digamos también abusar un poco de la de la metáfora o de la si quieren de la significación hay que recordar también que esta casa está en en Caracas que en el fondo es un sitio tropical es un sitio húmedo y me parece que aquí lo que yo ponte con ese suelo cerámico que también digamos absorbe las sombras los reflejos naturalmente de la cerámica maravilloso la refracción de la luz las sombras de los muebles también el reflejo un poco del techo yo creo que lo que nos quiere decir aquí de Gio Ponte es que ese suelo de abajo el suelo azul en el fondo es un suelo húmedo es un suelo que de forma también otra vez simpática se relaciona con la atmósfera digamos tropical del lugar donde está situada la casa y esto también me recordaba un poco a este cuadro de Tintoretto que lo pueden ver ustedes en el Museo del Prado y que también en un ambiente en una atmósfera también veneciana aquí pueden ver un poco el agua el pavimento es azul de algún modo uno no sabe si el pavimento es lo de fuera si es lo de dentro pero si se fijan en los personajes todos los personajes están menos el perro y ya la mirada triste demuestra por qué pero los demás personajes están como apoyados en una sábana digamos para no hundirse en la metáfora que el propio pintor ha dibujado el segundo ejemplo es el hotel Parco del Príncipe en Sorrento es un hotel que igualmente tampoco me voy a entretener en contar en contar el proyecto pero que lo que me interesaba de esta imagen es que ustedes pudieran ustedes pudieran comprobar cómo está construido sobre una una preexistencia digamos arqueológica o sea digamos el las trazas del las trazas del hotel digamos respetaban una construcción previa y esto aquí en esta imagen se ve muy bien incluso por aquí se ven algunos huecos el hotel se estalla esto luego les diré por qué bueno diseña hasta diseña treinta tipos de bardosas distintos que se podían combinar cada tipo de losa propio dos, tres y hasta cuatro veces y que la combinación de todas ellas formaban hasta cien cien veces cien tipos de pavimentos distintos y me parece que esto es bonito porque bueno diseña en el archivo también aparecen toda la documentación gráfica hasta llegar a estas geometrías digamos formadas por digamos figuras simples y también por elementos vegetales y que en estas páginas de Domus pues también demuestra que cien tipos de suelos porque había cien habitaciones también tantas veces estamos acostumbrados a ir a los hoteles y que nos den habitación 202 y en el fondo nos traten como si fuéramos uno más pero es que Gioponti también nos da una lección en este hotel diciendo es usted nuestro único huésped es usted el huésped más importante que tenemos entonces digamos una una casa un huésped un lecho un suelo bueno aquí también se ve un poco la relación simpática que se produce entre estos azules mediterráneos con el mar de fondo pero lo más interesante o de las cosas más interesantes es esta descomposición que hace en las zonas comunes del hotel digamos sobre una superficie continua de mármol construye estos fragmentos casi deconstruidos de cerámica que en algunos casos se pegan a algunos elementos estructurales otras veces otras veces se prolongan en forma de dedos y que más allá de la más allá digamos de la composición digamos abstracta que que producen también se produce una digamos relación metafórica en relación a entender estos lugares que también como el brillo de la cerámica es mayor que el brillo del mármol y en estas imágenes a lo mejor se puede ver mejor también se produce como una cosa una relación digamos con el mar de fondo casi entendiendo estas islas cerámicas como si fueran albercas pero también tiene que ver con eso que les contaba antes de la construcción sobre una zona sobre una construcción antes perdón la construcción sobre una arquitectura arqueológica anterior me parece que el suelo también en esta obra lo que pretende decirnos es que el hotel digamos debajo del hotel había tiempo y había memoria antes de que él mismo llegara a construirlo aquí pueden ver algunas imágenes también y finalmente la sede Salzburger que es una sede para un periódico y que también hay que decir que lo construye este encargo lo realiza cuando tiene ya 85 años 85 años que es como increíble que digamos en el mundo este académico de los concursos de los méritos y de las anecas pues la verdad es que nada de lo que hizo nada de lo que publicó le sirvió para ser catedrático pues ya lo desarrolló cuando tenía 85 años es verdad que también también por ejemplo Franju Wright hizo la Casa de la Cascada me parece que con 73 años o sea que también aquí que hay muchos alumnos jóvenes pues yo os animaría a tener paciencia porque uno nunca sabe cuando llega el proyecto de su vida el proyecto la construcción es un encargo en un edificio que no era suyo es un encargo para un periódico entonces digamos le encargan como la resolución de estos de estos pavimentos entonces se produce una una cosa bonita y es que ustedes pueden ver bueno más allá de que digamos aunque aparentemente hay como una cierta arbitrariedad en la forma del color sí que hay como una cierta lógica en las trazas del pavimento digamos se apoya siempre sobre esta diagonal más más larga y luego intenta como con ángulos conocidos colonizar esta alfombra abstracta maravillosa pero lo que más me interesa son los encuentros y es que si se fijan cuando llegan a las paredes se produce una mancha continua naranja es decir lo bonito de este pavimento es que no recorta ni una sola pieza para desarrollarlo porque ahora como verán en las fotos estas uniones estas juntas digamos las realiza con madera y esto también es como una gran elección al igual que los grandes arquitectos que han trabajado con el ladrillo se proponen construir sin romper ni un solo ladrillo me parece que también hay como una gran elección en este arquitecto de construir estos pavimentos maravillosos sin construir una sola pieza bueno aquí pueden ver como una fotografía y aquí pueden ver los espacios estos que digo como intermedios construidos con madera bueno y voy a pasar estas ya rápido para leer una conclusión John Ponty demostró que los revestimientos cerámicos en pavimentos y paredes eran compatibles con la esencialidad formal que exigía el movimiento moderno en su arquitectura encontramos superficies pavimentadas que pretenden presentarse casi como palimpsestos como unos suelos que con el frágil espesor de la cerámica depositan en su disposición con jerarquías no aparentes casi el único modo de incorporar la densidad del tiempo sobre ellos de algún modo en alguna de sus obras se presenta el pavimento cerámico como si el tiempo hubiera desprendido algunos fragmentos y los siguientes constructores con una lógica distinta hubieran decidido recomponer esas ausencias Gio Ponty en su obra se encarga de que las superficies horizontales se entiendan como nuevas huellas sobre paisajes horizontales ya hollados muchas gracias muchas gracias José Francisco la siguiente ponencia a cargo de María María Risueño que nos va a contar su trabajo final de máster como comentaba antes que versa sobre la monumentalidad el espacio público y la cerámica bueno primero muchas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí y por valorar también proyectos recién salidos de esta escuela que soy arquitecta recién licenciada por esta escuela en julio y este es mi trabajo de fin de máster estrato público he hecho una revisión sobre el espacio público bajo el lema Madrid Monumental del curso del máster habitante del curso pasado del aula de Chema La Puerta y he revisado los contenidos en torno a tres conceptos arquitectura cerámica y tecnología siguiendo el lema del congreso el primero de ellos arquitectura como una investigación del espacio público a nivel del plano de suelo la reformulación del plano monumental del suelo de Madrid creando un nuevo paisaje que está como un proceso de exploración el segundo es la materialidad como una herramienta monumental se hace referencia a la cerámica y al resto de materiales del proyecto me planteo como un material y sus despieces pueden hacer que un espacio se convierta en monumental ¿qué ocurre si colocamos una cerámica fuera del ámbito doméstico y escalando sus tamaños conseguimos un gran pavimento en el espacio público en modo de alfombra monumental y el tercero es la tecnología siempre entendida como una herramienta de proyecto en este caso como una herramienta geométrica es la herramienta por la cual se hace la aplicación del material a la arquitectura en concreto la aplicación a una superficie topográfica empezamos con el punto uno a la arquitectura como investigación del plano del suelo del espacio público el punto partida del TFM consistía en crear un espacio monumental a través de un paisaje de suelo de la ciudad de Madrid la primera pregunta que me hago fue ¿dónde actuar? busco un lugar de oportunidad un espacio público que vaya a sufrir una gran transformación en las ciudades tomo como punto de partida una tesis del MIT que relaciona el poder de transformación de los espacios en relación al automóvil con su poder de transformación en las ciudades en un futuro cercano se busca diseñar un aparcamiento para que deje de serlo donde la movilidad que hoy conocemos no es lo más importante se hace una lectura de los espacios públicos de Madrid tanto los que están por encima como los que están por debajo de su superficie encontraremos espacios públicos encima de espacios públicos todos ellos sin conectar lugares donde capas públicas inconexas se superponen plazas sobre parking parking bajo calles calles bajo parques entornos monumentales que se acceden por espacios que aún están sin diseñar algunas de las plazas de Madrid se han ido apagando con el paso del tiempo y se toma una de ellas la remonta en Tetuán como marco para este nuevo modelo ¿cómo me imaginaba yo este espacio público? ni como un parking ni como una plaza ni como un parque la segunda pregunta que me hago es ¿qué lugares me imagino en la ciudad que no los haya visto todavía dentro de ella? me interesaban los espacios naturales por su monumentalidad la naturaleza y las leyes geométricas de los paisajes generan espacios únicos e intensos frente a esta naturaleza en partes de nuestras ciudades se generan espacios impersonales por ello busco un nuevo modelo que aporte identidad a lugares indiferentes de Madrid se propone un espacio público en sección poniendo en relación capas superpuestas que antes estaban inconexas conectando las cotas de la ciudad existente arriba una topografía construida en contraposición de abajo una topografía excavada arriba un nuevo suelo para la ciudad para las nuevas escenas de espacio público que están por venir nuevos paisajes y nuevos despiezas de pavimentos abajo una topografía excavada para la topografía de arriba se dibujan los paisajes a través de sus curvas de nivel situándolos a modo de colás y construyendo con ellos un nuevo lugar abajo la topografía excavada consiste en una prolongación de las curvas de la ciudad existente una gran alfombra cerámica bajo un bosque de pilares entre medias elementos de comunicación ponen en relación ambas capas el perímetro será el único punto en el que estas tres capas se toquen y con esto entramos en el segundo punto la materialidad como herramienta monumental un factor principal del proyecto es su materialidad y esto se debe a las problemáticas que se detectan en el lugar frente a la materialidad cerámica uniforme de sus fachadas se toma el suelo como herramienta principal de proyecto esta reformulación del suelo permite resolver los planos horizontal y vertical del espacio público con una única intervención su escala su escala la convierte en la plaza porticada más grande de Madrid la dimensión del plano horizontal es tal que hace que el usuario se encuentre perdido y sin referencias se busca crear un paisaje en pendiente para encontrarlas conectando las cotas de la ciudad existente la existencia de un uso subterráneo de aparcamiento limita el peso de la intervención no es una topografía vegetal sino una topografía dura con materiales ligeros y reflectantes el suelo se convierte ahora en pavimento y en envolvente eliminándolo como una cota de referencia y convirtiéndolo en un espacio construido y perforado el esfuerzo constructivo consiste ahora en materializar estas topografías con el mínimo peso propio posible se produce un proceso de abstracción geométrica por el cual se racionalizan las curvas obtenidas en arcos de circunferencia para poder ser construidas la elección del material varía según la topografía cambia los materiales y sus despiezas se modifican para irse adaptando a cada una de estas geometrías en el desarrollo del trabajo encontramos cuatro casos en los que cuatro casos en los que el material se ve limitado o definido a través de su geometría el primero de ellos superficies de doble curvatura que necesitan materiales continuos para ser construidos material proyectado sobre mallas de ployer con subestructura metálica se utilizan materiales como polímeros o áridos la segunda de ellas superficies de doble curvatura que por sus radios de curvatura tan pequeños no se conforman por piezas planas se conforman por paneles prefibricados digitalmente la tercera y aquí comienza la aplicación de la cerámica en piezas planas cuando los radios de curvatura aumentan su curvatura disminuye es posible reproducir así superficies con piezas planas y por lo tanto es posible aplicar un material cerámico se opta por un material cerámico que reduzca y limite el peso de esta intervención hay que recordar que no se trata de un acabado sobre un terreno sino sobre una estructura portante que sustenta el terreno reducir el peso es un aspecto fundamental en el proyecto en este caso las superficies cuentan con un sistema propio de prendientes a través de un elemento que orienta el ángulo de apoyo de estas piezas encontramos ejemplos en los que también es necesaria esta subestructura soporte de acabados de estas superficies cerámicas dentro de este tercer caso se encuentra una de las dos principales superficies del proyecto la topografía inferior su escala es tal que a través de ella se necesita dotar de identidad esta superficie con un despiece de pavimento de carácter monumental para que redefina su escala y se convierta así en un espacio importante a través de la escala de las piezas de su geometría de su disposición de su color y de su reflexión se permite obtener un espacio cambiante a través de una gran alfombra cerámica y el cuarto tipo superficies con acabado plano aunque construyendo volúmenes es posible aquí también el recubrimiento cerámico en cambio la cerámica parece como un telón de fondo del espacio público y su despiece es capaz de convertirlo en un espacio monumental entramos en el último punto de la charla la tecnología como herramienta geométrica entendemos la tecnología como una herramienta para alcanzar algo en este caso una herramienta geométrica para la aplicación del material a la arquitectura uno de los valores fundamentales que he seguido en este trabajo es que mi arquitectura fuese paramétrica no arquitectura paramétrica por el software empleado ni por la forma de diseñarla ni por su forma física paramétrica porque se han utilizado ciertos parámetros para incluir los materiales en la arquitectura y toda la toma de decisiones del proyecto ha seguido esos parámetros vamos a explicarlo con ejemplos la primera aplicación de esta tecnología es relacionar capas que antes no lo estaban no solo visualmente sino a través de su estructura para ello se dibuja una única línea recta entre las dos topografías así la altura de la topografía respecto a la horizontal varía variando secciones y luces proporcional a este canto es la distancia entre sus soportes una estructura vertical que se adapta a la horizontal así el paisaje inferior se modifica directamente proporcionalmente a la altura del estrato superior la segunda aplicación de la tecnología al proyecto es la propia geometría de la propuesta y la necesidad de la tecnología en sus procesos de construcción el caso más claro es la maqueta solo para su elaboración se han tenido que emplear técnicas distintas de fabricación digital la tercera quizás la que más voy a recalcar es la tecnología como medio de aplicación de un material a la arquitectura la tecnología se define como una ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos en mi caso el problema concreto es geométrico como cubrir una topografía una superficie que no es plana con piezas que por su producción sí que lo son partimos de una topografía base empezamos a probar despieces siguiendo las geometrías básicas primero en cuadrantes modificamos su escala y luego a través de piezas más pequeñas que encontramos en la tradición cerámica se descarta se continúa probando con geometría circular se modifica la escala del patrón base siguiendo la línea de arquitectura paramétrica que he explicado se pretende que la geometría del despiece del pavimento se pueda adaptar a la curvatura de esta superficie en cada punto para ello se estudia la curvatura media de cada punto a través de un modelo 3D y con un patrón base se obtienen despieces adaptados al radio de curvatura de cada zona de nuevo se modifica la escala para ver los resultados existe una posibilidad técnica de cubrir las zonas entre piezas cerámicas con zonas de pavimento modular por lo que se descarta finalmente se toma una sección de la topografía para realizar un detalle de despiece que se adapte correctamente a las curvas de nivel se continúa con un estudio de geometría circular tangente a cuatro circunferencias a su vez este se divide para ver el efecto finalmente se apuesta por una solución de despiece en geometría circular con una disposición hexagonal en que cada circunferencia es tangente a su vez a otras seis circunferencias con el despiece que vemos a continuación se toma como referencia el proyecto de OAB en el espacio público sin embargo se reescalan las piezas ahora se recalcula el diámetro óptimo de estas piezas para que tengan una identidad en la topografía y sea posible adaptarlas a esta superficie topográfica para el cálculo del diámetro se vuelve al estudio de su curvatura en el modelo 3D se toma el punto más desfavorable con mayor curvatura y menor radio de curvatura se calcula el radio de la circunferencia que será el menor y se dibuja una circunferencia de 15,17 se van probando los distintos despieces con enormes piezas de 3 metros sale un descuelgue de 8 centímetros por lo tanto se van reduciendo las piezas pasando por un metro de diámetro que tiene 8 milímetros de descuelgue hasta llegar a 50 centímetros que tiene un descuelgue en el punto más desfavorable de 2 milímetros de esta manera se utilizan las piezas con una escala óptima para reforzar el concepto de despiece monumental pero sin ser lo suficientemente grandes como para imposibilitar su implantación en una superficie topográfica por último se utiliza la tecnología como para la parametrización del color en la arquitectura el color de la cerámica variará en función de un dato físico del proyecto en nuestro caso su altimetría por la extensión de esta superficie se decide que es necesario un material con un despiece monumental que varíe en función de algún parámetro y que pueda modificarse este color de pavimento en función de la altura de la topografía a la que te encuentres de alguna manera volvemos al punto de partida de proyecto en el que los paisajes forman que se toman de referencia están presentes de alguna manera en el proyecto y en la arquitectura a través del color de sus piezas cerámicas se definen una serie de colores base que conformarán esta imagen de fondo en el pavimento en función de la altura la aplicación de la tecnología a este proyecto también se utiliza para afrontar uno de los retos principales y uno de los principales problemas que supone esta construcción que es el estudio de las escorrentías y el desagüe de estos pavimentos para ello se simulan virtualmente las escorrentías y se propone un sistema de evacuación de pluviales que lleva el agua desde estas líneas hasta el perímetro que lo saca fuera de la parcela en conclusión Estrato Público es un trabajo que pretende dotar de monumentalidad a espacios públicos a través de su pavimento y del plano del suelo creando un nuevo paisaje arquitectura cerámica y tecnología conviven en esta búsqueda de un despiece monumental la tecnología la tecnología se utiliza como herramienta para la aplicación del material a la arquitectura de una manera óptima gracias la siguiente comunicación y penúltima comunicación de esta segunda sesión a cargo de Montserrat Solano sobre la obra de Ioponti en las oficinas del Salzburger cuando el comité científico recibió las comunicaciones de este año nos pareció sorprendente que en ocho convocatorias no se hubiese hablado de Ioponti con lo cual visto que por el abstract las aproximaciones podían ser complementarias nos pareció magnífico traer vosotros aquí con lo cual efectivamente por eso ha sido y nos alegramos mucho de que Ioponti finalmente haya salido a la palestra porque efectivamente era un tema por estudiar Bueno, buenos días muchas gracias a Jesús, a París y a Héctor en la orta sobre todo por el reencuentro también está bien hablar de cerámica después de conocernos en Roma y bueno la casualidad con José Francisco que bueno hay algunas imágenes que coinciden porque no podemos reinventar la obra de Ioponti por muchas cosas que tengan pero es verdad que bueno que aunque me centro en la yo me voy a centrar mal en la obra del periódico de Salzburgo en Austria y bueno también aunque hay imágenes que van a coincidir la perspectiva en la que presentaré en la que yo he estudiado un poco esta obra en concreto es un poco desde otro punto de vista de hecho los apartados que van a ser es como incidir sobre todo en esta visión de Ioponti sobre todo desde casi casi como como si fuera un pintor un arquitecto desde la abstracción desde el color desde la geometría y aunque está presente en muchísimas partes de su obra es verdad que esta obra de Salzburger que es casi la última tres años antes de morir con 85 años como ha dicho José Francisco pero es casi como una obra mínima pero que casi que sintetiza muchísimos conceptos que él ha trabajado durante toda su carrera de ahí de ahí la singularidad que me atraía mucho de este pavimento porque no es un pavimento en sí como ahora veremos en primer lugar pues como Ioponti dice porque creo que no hace falta tiene tanta obra que no hace falta casi poner palabra a nosotros él dice que un arquitecto está cualificado para hacer muchas cosas para pintar para esculpir para crear escenografías para el teatro y el cine para diseñar objetos y producciones dice no son diversiones todo lo que el hombre hace está siempre sobre el mismo plano de continuidad expresiva y con las mismas leyes y nada mejor que el mismo de hecho no esta imagen de hecho casi que no es que haya coincidido de incluso es que justo en este momento en París incluso esta imagen es de esa exposición que está ahora mismo en París que se llama Tuto Ponti yo Ponti arquidesigner que creo que ahí sintetiza mucho de lo que es él mucho de no es arquitecto ni es diseñador es todo él casi que en toda su carrera pues resume casi todas las escalas que los arquitectos podemos trabajar porque todo es lo mismo como él dice y me ha gustado casi verlo escrito porque siempre defiendo un poco eso y sobre todo también porque porque él parecía que no quería elegir de hecho no eligió de hecho es como lo que decía Le Corbusier desde la ciudad hasta el pomo de la puerta es casi que hizo todo eso y siempre con muchísima intensidad entonces simplemente por hacer un repaso es como dejando secundario porque no es tanto con las oficinas del periódico pero reconocer que desde esa mínima escala siempre diseñó pues desde mobiliario desde objetos desde cubertería siempre tratándolo pues como somos nosotros desde el proyecto arquitectónico porque no es más que lo mismo pero cambiando la escala ¿no? también es muy importante como señala José Francisco ¿no? como dirigió desde 1928 la revista Domus simplemente parando unos años porque dirigió otra que era la revista Style y no solo por dirigirla sino por la cantidad de referencias que también tenía y lo importante que esta revista en Italia ¿no? no es una revista cualquiera pero en Italia es como ¿no? pues que es casi con paralelo con Casabella y alguna otra son como casi la base teórica y la base de referencia arquitectónica de muchísimos arquitectos italianos ¿no? y desde donde cojo siempre la cita del libro que también él escribe que es casi una versión de un escrito que él hacía casi de su imaginario de la arquitectura que se llama Amate de la arquitectura ¿no? y lo interesante es como que casi que lo señala ahí casi como si fuera un diario de su pensamiento durante toda durante toda su carrera ¿no? y aunque hablamos de cerámica es verdad que cuando vemos estos objetos que son como los inicios de Gio Ponti en las primeras décadas de objetos cerámicos aunque aquí lo pongo en blanco no parece que lo asociamos a él ¿no? no parece que lo asociamos a alguien de la modernidad pero es verdad que sí hay muchas cosas que luego se verán en casi toda su obra ¿no? y por eso casi a cosas hechas la ha puesto en blanco y negro pero casi que ahí ya era el despunte de ese tratamiento del color desde el detalle mínimo ¿no? sin embargo haciendo un repaso rápido simplemente he cogido de cada década imágenes que ya me empiezan a dar pista de por qué es importante creo yo este hall de Salzburger ¿no? porque al final no deja de ser un pavimento de un hall de un edificio que ya existía para una oficina de un periódico ¿no? pero si nos fijamos en los años 30 ya Gio Ponti aparece con una propuesta del interior de una habitación para la trienal de Milán donde ya aparecen esos pavimentos diagonales en el suelo ¿no? o incluso ya está haciendo diseños interiores como esta oficina en Roma donde esa racionalidad de las líneas esa geometría de las líneas la lleva casi ¿no? casi de una forma mimética desde las paredes hasta la mesa ¿no? pero como incluso ya va cambiando de escala estos saltos que decimos y también está haciendo casi una facultad de letra en Pádova o una escuela matemática en Roma ¿no? sin embargo en los años 40 la década es singular porque sobre todo se centra más en los interiores ¿no? y de nuevo aparece con un interior que transforma y juega con todas las escalas como podemos ver en otra habitación que propone el atrienal pero incluso cómo llega a diseñar desde interiores de tiendas hasta interiores de trasatlántico que era algo que le interesaba muchísimo el diseñar espacios desde dentro de trasatlántico pero cómo hasta si nos centramos en esa abstracción de la geometría si vemos esta imagen de noche de la torre Pirelli ¿no? que es como un hito arquitectónico y casi una de las obras de mayor escala que hace en Milán esas líneas esas líneas ¿no? esa secuencia de líneas que hemos visto en interiores también se ve en esta imagen nocturna de Pirelli ¿no? es como esa abstracción de la geometría puede estar hasta en la escala de la torre Pirelli ¿no? o incluso cómo hace obras como incluso de vivienda colectiva y sin embargo aunque ya he citado esta obra de los años 60 son singulares no tanto sobre todo por el uso de la cerámica pero lo que me interesa sobre todo es porque cómo son una de las pocas obras que ya empieza a trabajar el uso de la cerámica en el exterior ¿no? y cómo de nuevo da ese salto de escala a la cerámica a cualquier salto de escala en el que está proyectando ¿no? y aunque nosotros nos vamos a centrar en el interior pero es significativo como trata la cerámica no sólo él dice no sólo como no sólo como pavimento no sólo como material interior sino que que hay que decir incluso que porque el edificio no se puede proteger como si tuviese una piel ¿no? incluso no mimetizarlo con lo que sería un muro por eso lo que más me centro sobre todo es en el color ¿no? es como él dice que la arquitectura hecho plástico y abstracto incolora eso dice dice que la podemos idear según un color o un material pero que en esencia arquitectónica la consideramos sin color cuando hablamos de arquitectura en general porque naturalmente es blanca dice cuando se piensa sobre los colores de arquitectura se hace por tanto desde el ambiente desde el paisajismo ¿no? es un hecho de paisaje y no de arquitectura y ese es el punto que me interesa cuando hablo del color de él porque al final cuando él utiliza el color en la cerámica en los interiores no está creando solo un diseño arquitectónico o de interiorismo está creando una atmósfera completamente diferente que sin utilizar ese color ¿no? ya no solo el valor de la cerámica en sí por todas las propiedades que tiene sino por cómo introduce unos componentes abstractos que ya estaba haciendo muchísimas otras cosas ¿no? de hecho estas son las cartas que él escribe a sus amigos ¿no? que las propias letras de las cartas ya están superpuestas de nuevo de esa geometría de colores ¿no? o incluso cómo está diseñando como él decía ¿no? está diseñando incluso esos trajes para para una obra de Stravinsky y cómo ese uso de color ya lo empieza a estudiar en los años 30 incluso en la ropa o cómo estos ejemplos que ha puesto José Francisco lo interesante ya no es solo el color sino cómo el color transforma esa atmósfera completamente de esa vivienda mínima o cómo cambia incluso la escala de esa ideal small house que estaba estudiando él ¿no? o cómo también estudia el color desde la composición dependiendo de donde ponga cada uno de esos tonos de color en el espacio va a transformar completamente la atmósfera el ambiente la escala el ritmo de cada una de las partes de esos interiones ¿no? Incluso en estos saltos de escala que hace y hablando de la geometría esa geometría si la saltamos pues lo utiliza incluso empieza a trabajarlo incluso en el diseño de alfombra que va a estar súper ligado también al diseño de pavimento pero no deja de ser pues que él está completamente inserto en la contemporaneidad del arte abstracto que le rodea ¿no? Es como no se sabe si estamos viendo una pintura si estamos viendo una alfombra o como ahora veremos si estamos viendo una cerámica de un suelo ¿no? Al final todo lo mismo Pero lo que me interesaba aquí con él hacer la cerámica era como el lema del congreso ¿no? Que iba de artesanado y seriación ¿no? Porque al final él dice que la cerámica es material maravilloso dice la cerámica está entre los materiales incorruptibles revisitamos la arquitectura con mosaico de cerámica también la construcción tiene una piel revistamos la arquitectura con elementos con forma de diamante que dan a la superficie un valor plástico pero no solo eso y como se ve en esta imagen lo que me interesa que él lo que también intenta siempre con la cerámica es desde los mínimos materiales desde los mínimos números de piezas posibles conseguir casi como si lo que estuviese componiendo fuera de una manera artesanal pero llevándolo casi a la industrialización para ello no puede desligarse de la de esa lógica de proyecto que es la variación la repetición ¿no? es como música al final ¿no? todo lo que hace es como diseñar las mínimas piezas posibles pero que dé la máxima combinación de todas ellas de manera que aunque sean piezas industrializadas nos creamos que ha sido hecha expresamente como una obra artesanal que por eso era la elección de esta obra en concreto ¿no? es por ello como ha dicho ¿no? en el ejemplo que ha explicado él desde el punto de vista proyectual de Sorrento pues lo que a mí me interesa es como como con 33 piezas no solo crea 33 piezas en serie sino lo que está creando es un sistema de pavimentación o de revestimiento donde la cerámica lo que permite es combinar de tal manera que te creas que cada obra y que cada revestimiento es único ¿no? y que cada desde la serieación pero claro las combinaciones son tan infinitas que nunca tendrás nunca tendrás la sensación de que son una pieza única o que son 33 te puedes creer que son 200 las unidades de partida ¿no? pues incluso como esas piezas al combinarla como se ve en este ejemplo de nuevo la utiliza en todas las escalas que él trabaja ¿no? en este caso desde el hall principal que tiene una escala hasta el interior de las habitaciones que como ha dicho cada una es diferente incluso en detalles mínimos ¿no? o incluso como la versiona con colores en otro mismo ejemplo del hotel por ejemplo en Roma ¿no? al final es casi el mismo diseño pero de nuevo solo porque cambia el color te crees que es otra pieza artesanada ¿no? y algo interesante aquí de nuevo son esas geometrías abstractas y esas diagonales que nunca desaparecen en casi todos los elementos ¿no? como lo que ha explicado muy bien en la casa pero que al final no deja de ser como también una respuesta intentar engañar al ojo ¿no? intentar que percibamos ese espacio de una manera completamente diferente y es casi no tocar los límites geométricos algo que llevará también a la cerámica y etc casi con esa diagonal desaparece la posible forma rectangular que pudiese tener el ambiente o el espacio ¿no? como hace en su propia casa pero para ello y este lema ¿no? es lo que nos lleva al proyecto de Salzburg ¿no? que dice el pavimento es un teorema y creo que en Salzburg que es casi una de sus últimas obras es casi donde se ve perfectamente donde este juego geométrico que ha estado estudiando durante toda su carrera lo lleva a la máxima al máximo no sé a la máxima momento cumbre ¿no? dice el pavimento es y debe ser también un juego de la materia en la sucesión debe generar secuencias de materia y también de colores al igual que de dimensiones y de formas recorrerlo será una aventura no solo a pie el pavimento es un finito fantástico y precioso y es una progresión o sucesión es lo que empieza el estudiar en estos esquemas de pavimento en los años 70 donde si os fijáis aunque siempre las piezas son cuadradas y hay una trama ortogonal debajo ¿no? casi como si fuera la más básica geometría que podemos tener que es como la grilla ¿no? como si fuera el grid debajo de esa retícula empieza a estudiar cómo con el color y las diagonales que es lo que siempre ha estado presente cómo podemos transformar ese sitio ¿no? esto es lo que hace en ese hall de Salzburg porque incluso lo particular de este espacio interior donde solo tenía que hacer suelo es que no es completamente irregular lo primero que se tiene que basar es como aunque pusiera una base rectangular de la grilla cerámica de piezas cuadradas cómo hacerlo desaparecer para ello al final no me quedaba tranquila solo con esto porque casi que no hay información entonces pues como dice Gio Ponti pues yo también he jugado ya que venía ¿no? pues vamos a jugar ¿no? y al final es que no había otra forma y es como si os fijáis en estos diagramas que hace pues utiliza colores planos y también colores como que son rayados y si descomponemos las capas que tiene esto serían como las piezas donde él hace las líneas rayadas digamos pero si empezamos a detectar cuántos colores hay y al final no hay tanto al final es como un cuadro abstracto que ya empezó a componer es como música es como eso que decía José Francisco que al principio se basa muy fácilmente en me sitúo todo el perímetro con un color plano de borde y entonces ya no toco ya a partir de ahí empieza mi regla a partir de ahí utilizó otro color fuerte que sería el rojo después donde señalaba los azules y es casi lo que va marcando esas diagonales que te estructura todo el pavimento o donde sitúa los verdes donde sitúa los azules más fuerte donde sitúa los amarillos al final no es más que casi como un puzzle donde en ningún momento somos capaces de ver esa trama rectangular del interior y donde todo se cruza hasta descomponer esto al final no es más que geometría color y casi como una seriación y una variación si aquí lo vemos rápido al final solo podemos ver casi donde van los colores unos con otros pero sí que nos da una pista donde donde va situando casi esas gamas de colores de los más fuertes a los más flojos y como al final todo enganza por eso digo que es casi como una obra que resume todo lo que ha estudiado antes porque ya no están las líneas paralelas no están las diagonales no están o sea al final está todo ahí mezclado casi como aún más complejo que la alfombra que hacía aún más complejo que los pavimentos que ha hecho en el interior y sintetizado simplemente en un único pavimento ¿no? pero al final no deja de ser también como si vemos este juego que va haciendo hasta que se engarza al final también recuerda un poco lo que hemos visto antes de esos mosaicos ¿no? esos mosaicos que hacían en bizantino eso al final deja de ser como que desaparezca cualquier geometría de que rija el orden de toda esta secuencia ¿no? y cuando ya lo vemos en detalle hay una cosa que sí ya es como muy técnica y ya no me extiendo mucho y solo ahí ¿no? porque cuando ya lo vemos en detalle al final lo que partía siendo una abstracción pura y de color de como un cuadro abstracto al final la lógica vuelve a ser esa lógica del artesanado súper sencilla y es que no deja de tener casi unas mínimas piezas en realidad lo que hace y aquí de nuevo he jugado para intentar entenderlo y es que realmente lo que tiene son de cada uno de esos colores que hemos identificado tiene la pieza base cuadrada pero luego lo que hace para hacer toda esa trama recta diagonal lo que hace que va cogiendo piezas que va mezclando dos a dos los colores o sea lo único que hace a 45 grados otras series repetitivas con la mezcla de color simplemente esas son las blancas y que va rellenando al final no es nada complejo pero es como piezas pintadas de dos colores dos a dos que al final lo que permite crear eso por eso digo que al final es como música porque es como de una manera tan sencilla con una pieza cerámica cuadrada con unas de colores básicos y otras de colores mezclándolo consigue crearnos una sensación y una percepción de ese suelo que tiene una complicidad brutal espacialmente por los colores que tiene pero constructivamente y ahí la creo que la singularidad de este proyecto es muy sencillo es cuestión de casi de matemática ¿no? es casi de de composición de un puzzle ¿no? no tiene más ni menos y simplemente y simplemente para terminar aquí está donde se ve claramente y es porque al final esta obra no deja de ser de gran valor de hecho incluso en el 2011 recrearon en la tribunal de Milán una superficie de 10 metros que lo llamaban casi pavimento cultura de nuevo casi recordando a esa combinación que siempre Gio Ponti tiene ¿no? de que no se sabe muy bien qué es pero lo singular es que aquí se ve como ese despiece de las piezas mínimas que lo hicieron también a mano durante dos meses creo que seis artistas estuvieron pintando cada una de esas piezas para poder recrear la complejidad de aquel mosaico que estaba en en la sede de Salzburgo en Austria aquí se ve cuando lo están montando y aquí se ve en relación a una exposición que era de toda la carrera de Ponti por eso también es tan descolgada ¿no? allí otra serie que son las sillas que al final no vuelve a ser lo mismo ¿no? que la serie el color la repetición la variación sobre esa escultura de un detalle del suelo de Salzburgo incluso luego también en el 2015 se la llevaron a otra exposición en el aeropuerto de Malpensa en Milán así que nada creo que no es casual que incluso la portada de este libro que llaman The Juponti El arte se enamora de la industria aparezca de fondo el pavimento de Salzburgo y como él dice la fantasía es una dulce locura es una alucinación es lúcida y precisa como los sueños he equivocado cuando se dice de un impreciso que es un soñador los soñadores de verdad sueñan con precisión si los sueños son crueles se desperta gritando cuando de chivico podía soñar Cleo y Mondrian son soñadores auténticos y yo apuntaría que Juponti también lo puedo nada más muchas gracias Montse bueno ya damos paso a la última de las comunicaciones a cargo de Alejandro Bírsela y Jesús Donaire Jesús Donaire excusa su asistencia que está acabando de montar un pabellón en la feria de Arco y Alex Bírsela nos va a contar un trabajo sobre Le Corbusier y la aportación de una patente italiana bueno pues buenos días y gracias a los organizadores del Congreso por haber elegido nuestra ponencia y nada yo como ha dicho como ha dicho Héctor habló en nombre del equipo que conformamos Jesús Donaire que no ha podido venir y yo vamos a hacer una presentación sobre sobre la investigación espacial de Le Corbusier y como al final en la cerámica hubiera sido hubiera sido el culmen hubiera ayudado a Le Corbusier a llevar a cabo aquellas búsquedas espaciales que intentó materializar a través de otra serie de tratamientos con el plano pero que nunca llegó a hacer con la cerámica bueno me gustaría que sobre la que a lo largo de la charla sobrevolaran estas dos frases que él decía con frecuencia con el paso de los años me doy cuenta de que toda mi vida intelectual orientose hacia la manifestación del espacio el espacio indecible en el que una profundidad sin límites se abre borra los muros y expulsa las presencias contingentes y también decía no hay hombre primitivo hay medios primitivos la idea es constante y está en potencia desde el principio hemos dividido en tres capítulos la clase el primero plano figuración el papel decorativo en 1987 el arquitecto André Pullman acometió la restauración de la Villa Suc última obra proyectada por el joven Jan Heret en la Sodefons en 1916 antes de irse a París durante la restauración y después de raspar la pintura blanca que recubría las habitaciones aparecieron una serie de papeles entre ellos este del dormitorio que es un papel que era ocre de unos patrones lineales ocre y azules originales que eran los que el joven Jan Heret había elegido como recubrimiento del espacio que más bien parecen querer disolver el plano querer convertir ese plano de cerramiento característico propio de una vivienda burguesa de principios del siglo XX en una especie de celosía o que casi podríamos decir también como una especie de girola de columnas que están al fondo de un jardín es decir un plano que no quiere tanto acotar un espacio como hacer que ese espacio parezca más grande incluso la forma circular de la propia geometría con ausencia de contrastes de luz y sombra parecen querer poner en valor esa búsqueda del espacio el boudoir el espacio que hay delante del dormitorio también parece de otra manera mucho más figurativa hablarnos de esas habitaciones abiertas que quería Le Corbusier construir o en este caso el joven ya no era todavía construir con la utilización de motivos más bucólicos más pastoriles más campestres como este que son papeles que había elegido él y que él los había colocado evidentemente Le Corbusier acaba de volver de su viaje a Oriente y él había visto y había dibujado profusamente tratamientos murales como este de una villa romana o de las casas de Pompeya en los que los artistas los arquitectos de esa época utilizaban los medios técnicos que tenían a su disposición para intentar variar las características las cualidades del cerramiento las dimensiones incluso la atmósfera de habitaciones cerradas por cuestiones incluso constructivas incluso había dibujado también estos patrones más geométricos que no dejan de ser también intentos artísticos no solamente meramente decorativos sino de manipular la gravedad de manipular la presencia el peso de un muro el Palacio Ducal en Venecia es una fotografía de Le Corbusier y esta es Santa María de Novela en Florencia una acuarela que también dibujó evidentemente en su su enseñanza con el joven con el maestro Platinier había basculado entre los dibujos figurativos de la naturaleza y patrones abstracciones en patrones más geométricos que repetía continuamente por eso no es de extrañar que cuando él tenga que elegir los patrones para la vivienda de la villa que proyecta se decante por estos patrones figurativos evidentemente utiliza lo que él conoce utiliza las técnicas más próximas a las artes aplicadas a artes decorativas incluso diríamos a medios técnicos incluso él mismamente o propiamente también estos patrones los lleva a cabo con sus propias manos él era consciente de sus limitaciones técnicas y se quejaba amargamente siempre en las o de fonds de que le faltaba conocimiento técnico es por ello por lo que decide en 1917 el mismo año en que hace esta vivienda decide viajar a París en París descubrirá nuevas técnicas descubrirá se relacionará con otros mundos y de alguna manera aquellas artes decorativas que se quedarán más asociadas a la pintura bascularán también hacia cuestiones más ingenieriles hacia otras cuestiones que entrarán a forma parte de su universo y que harán sobre todo que se convierta que le darán pie a hacer una arquitectura de nuevo espíritu o yo diría también a ser un arquitecto de nuevo espíritu un arquitecto que abandona el estudio y que es capaz de infiltrarse en el tejido productivo en el tejido industrial estamos en el congreso cerámica tecnología pues él se infiltra sale del estudio se infiltra y colabora con nuevas tecnologías colabora con 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 ingenierías incluso él por ejemplo en el sistema dominó que es como su primera gran propuesta de esa nueva arquitectura la hará en colaboración con un ingeniero amigo suyo experto en hormigones que se llama Maradúa y con él incluso llegará a montar una fábrica de bloques de hormigón que publicitarán y que incluso llegarán a intentar patentar el sistema dominó evidentemente en Hacia una arquitectura esa mezcla tecnología arte-tecnología se encuentra muy presente en el primer capítulo de Hacia una arquitectura estética del ingeniero arquitectura es muy explícita respecto a lo que estoy intentando transmitir parecería por tanto que por un lado está el Le Corbusier de las Villas Blancas el Le Corbusier de los nuevos descubrimientos de París de la técnica de la ingeniería etcétera etcétera y que por otro lado los aspectos figurativos han quedado más vinculados a cuestiones de sus cuadros puristas a cuestiones más vinculadas como la pintura como se veía en esa fotografía que hemos visto al principio de Le Corbusier en París con los aparatos de precisión con la escuadra del cartabón y debajo a sus pies la pintura purista sin embargo tampoco es así el color forma parte él hablaba aquí son las Villas Blancas estas Villas Blancas forman parte casi como de un exorcismo de toda la figuración de todos los conocimientos de las Odefons de los que él parece renegar de los que él quiere renegar y pretende como he dicho esa nueva arquitectura mirar hacia el futuro sin embargo tampoco es verdad que él haya renegado completamente de color en esta villa que hace 1920 que es la Villa Berke se ve que todavía hay una arquitectura con ciertos tintes historicistas sin embargo el tratamiento del color el tratamiento de los espacios de las habitaciones en las que evidentemente o efectivamente utiliza el color sin embargo ya los temas figurativos han desaparecido las cuestiones figurativas y el color es utilizado de este modo ¿no? un color plano ya más explícitamente lo reconoce en la Villa Larroche que es como es su manifiesto de la nueva arquitectura la que por primera vez construye los cinco puntos de la arquitectura en esta villa también de alguna manera reconocerá el nuevo uso que va a hacer del color el nuevo uso que va a hacer de los tratamientos para lograr sus objetivos espaciales un color plano un color puro un color en el que es el propio tono son las propias cualidades del color las que construyen los espacios evidentemente todo esto surge de los conocimientos esto es del movimiento del estilo que ha sido que él ha visto él ha conocido en una exposición que hay en 1923 en París todas estas nuevas materializaciones de toda esta nueva forma de utilizar el color para en los planos verticales de los espacios para trabajar para conseguir disolver los límites lo plasma en un escrito que se llama la policromía así textural donde es un escrito de un arquitecto escrito para arquitectos y donde hablará precisamente de eso evidentemente no voy a detenerme en esto pero hablará de cómo al final el color lleva intrínseco esas cualidades esas cualidades espaciales el color cada tono de color lleva intrínsecas unas lleva el espacio lleva el espacio intrínseco y hablará del color azul como disuelve los límites lo tengo aquí escrito para que voy rápido como el color el color rojo fija el espacio etcétera etcétera es decir ya los temas figurativos desaparecen y ya simplemente el tono el propio tono del color el que de alguna manera le ayudará a conseguir esa habitación infinita esos efectos espaciales que quiere conseguir pero de nuevo Le Corbusier entra en contacto con la industria entra en contacto con la industria más avanzada de la época entra en contacto con la fábrica de papeles Salubra es una fábrica que utiliza las tecnologías más avanzadas y que lo que hace esta empresa que creará la propia colección Salubra una colección de colores de la paleta de Le Corbusieriana esta empresa hace colores que son pinturas que parecen pinturas al aceite artesanales sin embargo son papeles en rollo que tienen incluso relieve y que utilizan las últimas tecnologías para conseguir una estandarización de ese papel o de ese acabado aparentemente artesanal llevarlo a un campo más industrial a un campo más estandarizado Le Corbusier hace 43 colores en la colección Salubra 1 43 colores tono pastel que son colores planos a los cuales también de nuevo hay una memoria en la cual habla de las cualidades espaciales de cada uno de los colores etcétera esta colección la acompaña también de nueve patrones patrones que se pueden combinar con los colores que son puntitos puntitos más pequeños patrones de puntos más pequeñitos patrones de puntos más grandes y luego hay un último patrón que aquí no aparece ahí se insinúa ese al final no fue elegido que es un patrón romboidal que de alguna manera ya se asemeja a o podríamos pensar que es algo parecido a un despiece cerámico esta propuesta le corbusier evidentemente firma un contrato con la empresa salubra y en determinadas obras suyas como está en el inmueble cartel en 1932 hace uso de los papeles aquí hay una cosa que es muy corbusieriana que simplemente es una reflexión que es que por un lado hace todo este armazón teórico sobre el uso del color y después no tiene ningún problema la otra cara del le corbusier el le corbusier más industrial el le corbusier más empresario en traicionar su propia teoría traicionar todo aquello que ha vendido para dejar que sea el propio usuario el que haga o vender como una de las bondades de estos papeles que es el propio usuario el que puede elegir el color a su gusto y según su personalidad 25 años después esto estamos en 1932 en 1957 la fábrica salura se vuelve a poner en contacto con le corbusier le corbusier ha seguido sus investigaciones espaciales le corbusier sigue en esa búsqueda de la habitación infinita al principio mediante cuestiones más figurativas propias de sus conocimientos o de la técnica que tiene a su disposición de los papeles decorativos a continuación como hemos visto a través de de tonos neutros de tonos únicos y con esos papeles salubra que no he comentado eran papeles que garantizaban son los primeros papeles que garantizaban cinco años de durabilidad a la resistencia a la luz que garantizaban y que tenían una garantía per se eran elementos eran en ese sentido también tenían ese punto también de avance la fábrica salubra sigue sus propias investigaciones y en 1957 se vuelven a poner en contacto con le corbusier le corbusier en esta ocasión le diseña quince colores que son estos que tienen aquí y hace la la colección número dos salubra número dos sin embargo lleva más al límite o intenta aprovechar aquellas investigaciones y propone a la fábrica que hagan propone patrones donde carga las tintas le corbusier en este caso será la en la propuesta de una serie de nuevos patrones que yo creo que de alguna manera evocan y es bastante claro que empiezan a evocar ya a despieces murarios a despieces que podríamos decir incluso cerámicos le corbusier le propone a la empresa esta es una serie que le corbusier propone esta serie la llamará muro serie muro y salubra sacará todos estos patrones de la serie muro de le corbusier sin embargo no contento con introducir patrones geométricos le corbusier llevará todavía más al límite las técnicas de fotorrelieve en las que ha estado experimentando la propia empresa la propia tecnología salubra y le propondrá a la empresa salubra hacer unas nuevas series que se llamarán mármol 1 y mármol 2 es decir le corbusier ya no solamente está confiando en el color sino que le corbusier quiere introducir otras consideraciones que el papel no le puede aportar como son los reflejos como son las luces las texturas las sombras en definitiva la luz el papel no se lo puede dar para sus búsquedas espaciales por lo cual él lo que decide es en estos momentos reproducirlos gráficamente aprovechando las técnicas que sí que tiene a su disposición la empresa por eso aparecerán estos degradados aparecerán estas luces y sombras en los patrones aparecen estas cuestiones que de alguna manera están hablándonos también de ese intento de disolver de manipular el cerramiento de disolver su presencia sus cualidades y que evidentemente están aproximando a un aerocerámico están hablando de los mantienen porque además el tío se pone en el atril sin embargo Le Corusier utilizó la cerámica en zonas nobles en planos nobles para sus búsquedas espaciales Le Corusier todo el uso que Le Corusier hizo de la cerámica se limitó al uso tradicional al uso habitual al uso que estaba admitido por el vamos a llamar el imaginario colectivo la memoria colectiva que era en las zonas húmedas siempre evidentemente con tratamientos más o menos más o menos novedosos o más o menos formalmente interesantes pero sin ningún tipo de sin ningún tipo de digamos de acercamiento a industrias propias de la cerámica también hizo uso de la cerámica aunque hay que decir que no es realmente no es cerámica son más paneles de base cementosa en las que trabajó de un modo más artesanal con Luthiens que era un artesano que trabajaba el esmaltado y con él además con él sí que realizó la puerta de Ronsam realizó la puerta del parlamento de Chandigar realizó otra serie de cuestiones pero más casi desde un punto de vista digamoslo más artístico más artesanal muebles un mueble para el pabellón suizo un panel para el pabellón suizo también una especie de mural con lo cual cabría con lo cual esto nos lleva a pensar que Le Corbusier de alguna manera nos lleva a reflexionar por qué Le Corbusier no utilizó la cerámica cuando la cerámica sí que hubiera sido un medio un material que le hubiera podido proporcionar aquellas búsquedas espaciales que él estaba intentando lograr bueno aquí ya son elucubraciones una elucubraciones que probablemente la empresa cerámica en ese momento no le ofrecía así como la empresa del papel y otras empresas con las que trabajó también hay que decir que trabajó con empresas de pintura sí que le ofrecían esas posibilidades técnicas o le ofrecían esas posibilidades de ir más de dar un paso más respecto a aquello que estaba ya estudiado o que estaba admitido sin embargo la cerámica en ese momento no le permitía no le permitía ir a grandes estamos hablando de los años 50 todavía ir a grandes formatos no le permitía trabajar con las juntas como el querría no le permitía no le garantizaba si se podían utilizar en el exterior pero no tenía esas garantías de durabilidad etcétera etcétera con lo cual esto nos lleva a pensar que la fábrica Gicacer que es la fábrica que ahora voy a presentar que es una fábrica italiana que tiene la patente de la utilización de los colores le corbusierianos para la cerámica sí que hubiera sido un producto que le corbusier con el cual le corbusier hubiera experimentado con el cual le corbusier hubiera admitido para el uso en su arquitectura y probablemente con el cual hubiera trabajado para sus búsquedas espaciales la fábrica Gicacer está en Italia es una planta de producción especialmente diseñada para producir cerámicas de gran dimensión y utiliza una tecnología continua que está que tienen aquí que es la tecnología SACNI vamos a ver ahora me gustaría enseñaros un vídeo que es muy gráfico y se ve muy bien cómo se fabrican las baldosas es una línea de producción continua que consiste en una operación de compactado de las piezas cerámicas multicapas antes del prensado los acabados se consiguen con la distribución controlada de mezclas de polvo cerámico de alta calidad los procesos los procesos de producción de Gicacer prevén la producción preliminar de un solo formato piezas multicapa de grés porcelánico de 1,20 por 1,20 pudiendo llegar a 1,20 por 2,50 y a partir de estas piezas se puede realizar el corte cepillado y procesado para conseguir diversos tamaños y diversas formas En 2017 Gicacer lanzó una colección de cerámicas grises y en los colores primarios sacados directamente de la paleta de Le Corbusier Gicacer tiene la exclusiva mundial como he comentado para la aplicación de estos tonos en sus productos cerámicos y obtuvo el permiso de la patente los colores de Le Corbusier que son los que manejan la disponibilidad para el uso de estos tonos La colección incluye 12 tonos Estos 12 tonos pueden ser mezclados con dos grises con dos tonos grises un betón gris y un betón blanco para realizar esos contrastes que tanto le gustaban a Le Corbusier Incluso tienen distintos acabados que emulan ese betón bruto esas texturas del betón de Le Corbusier del hormigón de Le Corbusier La serie Gigacer de Le Corbusier comprende en total las líneas betón toquio que son todas estas que tenéis aquí betón toquio molitor Le Corbusier serie 1 Le Corbusier serie 2 y formatos que van desde el 1,20 al 2,50 desde el 1,20 por 2,50 al 15 por 15 centímetros a ver si podemos ver un pequeño vídeo que tenemos aquí que yo creo que es gráfico y es interesante verlo Ya laisser darme continue a ver por cuello subida de cómo se fabrican estas piezas grandes por cilar son pocas pero no o como Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.